Nulla es amiga de Mira Ostromogliska, que es la protagonista de El gueto de las ocho puertas. Cuando ella leyó el libro de Mira, se tentó, sobre todo la familia de ella, que quería escuchar la historia de su madre, de los hijos sobre todo, que ella no había contado nunca, la había contado muy poquito y entonces la animaron a que dejara su testimonio. La novela por ahí está un poco despareja en tiempos, yo cuento más sobre su infancia que es sobre su adultez, pero lo más importante de su vida le ocurrió en la infancia, que la condicionó su juventud y su madurez, porque fue algo que le formateó incluso la personalidad, de hablar poco, pasar desapercibida. Uno de los mayores años de los hijos era que ella contara esta historia y yo escribiera el libro para conocer la historia de su madre, porque él no la conocía con detalle. Sabían vagamente que se hizo pasar por una huérfana ucraniana católica y le adoptó un matrimonio ucraniano, que casualmente él era mano derecha de Pietrura, que era el que llevaba adelante los pogromos contra los judíos en Galicia antes de la primera guerra. Un tipo que su nombre estaba ligado con el orgullo de que él le cortaba las manos a los judíos y se las guardaba. Una bestia. Y ella vivió con ese tipo, ese tipo la salvó de los nazis en el punto. Lo que dice siempre en Ucrania es que además de no darse cuenta de lo que hacía, había algo de irracionalidad, de estupidez, de a mí no me va a pasar nada y pasar adelante de un batallón de SS siendo judía y a mí no me va a pasar nada. Yo creo que es sobreviviente por eso, ¿no? Parece madurez pero es inconsciencia. Es como, yo tengo que hacer esto para sobrevivir y lo voy a hacer. Si por ahí es una persona más grande, hay unos personajes que son sus primos y el primo se vuelve loco. El 39 al 47, ponele. Eso es lo más importante y realmente es lo que yo quería contar, lo que ella quería contar. Y me parece que era como su deuda también, ¿no? Como decir, ella ocultó muchas cosas a su familia por culpa, por haber sobrevivido, ¿no? Porque ella sabía de dónde venía. Pero se tuvo que esconder y hacerse pasar por otra. Ahí hay algo que a mí generacionalmente como que me tocó, me hizo pensar como cierto paralelismo. Ella corría con la ventaja de que sabía quién era y por qué la estaban buscando. Mientras que los hijos de los desaparecidos no. Pero hay algo, ¿no? Un chico que es perseguido por su identidad. Se cambia el nombre, se cambia la religión. Digo, no venía de una familia practicante, creyente sí, ¿no? Entonces ella cuando tiene miedo, reza. Pero reza en castellano, mirá. En oraciones católicas porque ella no tiene. Es como lo mismo que esos chicos que se bautizan y que no saben el Padre Nuestro o el credo y le enseñan otro tipo de oraciones. Lo que ella tenía a mano era rezar el Padre Nuestro porque la perseguían los católicos. Digo, es una esquizofrenia importante. Cuando cuento algo necesito verlo. No me interesa escribir sobre reflexiones. No, no es mi estilo, no... Todas las escenas pasaron. Yo, porque es lo que hago yo y lo que me gusta y digo, no es un libro periodístico donde se cuenta lo que dice el protagonista, sino que yo lo ficciono en el sentido que yo le pongo el decorado, la locación, el cómo y el dónde, pongo yo. Yo cuando terminé este libro me puse a escribir un policial irónico, como necesitaba ser políticamente correcto. Digo, pero por mí, no por... Y estás ahora en eso. Sí, sí. Pero me gusta, me gusta el siglo XX. Tenía ganas de escribir una cosa así. La verdad que me gustó, me sentí cómodo y al mismo tiempo hay algo de que no es lo más importante. Pero no deja de ser de que conocí una mujer que sobrevivió a un montón de cosas y le ayudé a contarla.